Ayer a las 5 de la tarde con 34 minutos, tiempo del centro de México, comenzó oficialmente el verano 2016. La estación durará 93 días y 15 horas y terminará el próximo 22 de septiembre para dar paso al otoño. El solsticio de verano es el día del año con más horas de luz y es el momento en el que el sol alcanza su posición más boreal. En esta estación también llega el día de la felio, es decir, el día en el que el sol y la tierra están más alejados entre sí a lo largo del año. Durante este verano se esperan 12 eclipses, el 1 y el 12 de septiembre. Ya en su momento le estaremos hablando acerca de ello. Yo en mi tiempo, el verano era la estación de mucho, de muchísimo calor, de días bonitos, de algo de lluvia, pero hoy dentro de una dinámica de cambio climático, las tormentas están a la orden del día y este año de manera particular esperamos varios fenómenos tropicales. Daniel es uno de ellos, lo tenemos en el Golfo de México. Es un fenómeno tropical que se ha acercado demasiado al territorio nacional y le ha metido mucha humedad a nuestro país.